Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo vídeo. En esta oportunidad te voy a estar enseñando un lindo y hermoso bolso elaborado a crochet. Muchísimos de ustedes me estuvieron pidiendo este bolsito, así que como ustedes mandan, pues aquí está el paso a paso. Espero les guste muchísimo y también antes de ir con el paso a paso, me encantaría invitarte a que te unas a esta familia suscribiéndote en el botón que dice suscribirse y también le des activar todas las notificaciones para que así te llegue una notificación cada vez que publicamos un vídeo nuevo. También es importante que le des like, así que ¿qué te parece si te doy unos 3 segunditos para que vayas a darle like? Muy bien, una vez que ya les he dado like, me hace muy 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 feliz que me apoyes tanto con ese like. Ahora sí, les quiero mostrar el material que voy a estar utilizando para este bolso, miren, este es Silvia Guaguita Plus. Les muestro la marca porque siempre me preguntan, amigos y amigas, ¿qué hilo usas? ¿qué marca usas? Aunque realmente a veces puede ser un poco inútil decirles el material, porque si tú estás en otro país no vas a conseguir este material, pero bueno, ya más o menos saben cuál es. Sin embargo, es un hilo 100% acrílico o lana 100% acrílico y su textura es así, miren qué suave y también tiene un grosor como de 4 milímetros, ¿sí? Los dos son exactamente igual. Lo voy a estar acompañando con el gancho de 4.5 milímetros. Es importante que tengan un ganchillo, que no tenga manguito, que no tenga esta partecita de acá, porque el punto que vamos a utilizar, la verdad es que sí requiere que no tengamos esto, que tengamos esto un poco libre, ¿ok? Entonces, ya saben, sin embargo, para lo que es mi base voy a utilizar este, porque este es más cómodo para mí. Y para comenzar con mi base yo voy a trabajar con este color. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Y lo primero que vamos a hacer es la base del bolsito. Entonces, para la base vamos a hacer una cadenita que tenga 9 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos nuestra cadenita base. Entonces, ahora me voy a regresar a la 8 y hago allí un punto bajo. Y voy a la 7, hago un punto bajo, a la 6, hago un punto bajo y básicamente me voy a ir regresando por toda la vuelta haciendo puntos bajos. ¿Ok? Acá me falta 1, ahí está. Entonces, ahora hago 1 cadena, doy la vuelta y desde este primer punto voy a agarrar todo el punto completo de todos los puntos. Así, miren, punto completo, punto completo, punto completo, punto completo y el último también completo. Cadena, doy la vuelta y repito. De esta forma voy a ir trabajando mi base, ¿ok? Y voy a hacer la cantidad de vueltas conforme al tamaño que ustedes quieran su bolso, ¿sí? Si ustedes quieren que su bolso pues sea grande, entonces hace más vueltas. Si quieren que sea chiquito, hace menos vueltas y así. Entonces, en mi caso yo voy a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta tener 25 vueltas. Muy bien amigos, aquí ya avancé con 25 vueltas. Les quiero medir con la cinta métrica para que vean cuánto mide mi base. Mide aproximadamente 18 centímetros, ¿ok? Entonces ya saben ustedes más o menos cuánto tiene que medir, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer una vuelta por todo alrededor de puntos bajos. Cuando hagan sus puntos bajos, traten en lo más posible que les quede en múltiplo de 11, ¿sí? Entonces ustedes van contando sus puntitos, si es necesario aumentar por algún espacio para que les quede múltiplo de 11. Genial, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo desde acá. Vamos a hacer una cadena y acá me voy a posicionar y voy a hacer allí un punto bajo. Y voy a hacer allí otro punto bajo. Esto lo vamos a hacer en todas las esquinas, ¿ok? Entonces me paso al siguiente punto, punto bajo, al siguiente punto, punto bajo. Y así voy a ir trabajando, ¿ok? Bien amigos, aquí ya voy a trabajar la esquina. Acá hago un punto bajo. Acá hago un punto y hago otro punto, ¿sí? El aumento en la esquina, que es muy necesario. Entonces ahora vamos con un puntito en cada espacio. Recuerden también ir contando sus puntos para que estén. Múltiplo de 11, ¿sí? Muy bien amigos, aquí miren, ya hice toda mi vuelta. Agregue un aumento por aquí, uno por aquí y uno por aquí. Acá agregué uno y también de este lado. Y lo mismo de acá lo agregué aquí. Que sería uno como por acá, uno por aquí y uno por acá. Y pues ya lo tenemos múltiplo de 11. Entonces, ahora me voy a posicionar aquí y voy a deslizar. Entonces de esta forma ya tenemos terminado nuestra base. Ahora, para comenzar con nuestra puntada, me voy a posicionar aquí. Aquí mismo voy a hacer una cadena y allí voy a hacer un punto bajo. Voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En la 5, voy a hacer allí un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. 9. Ahora voy a contar aquí. 1, 2, 3, 4. En el 5 hago allí un punto bajo. Ok, ahora voy otra vez lazada y cuento. 1, 2, 3, 4. En el 5 hago allí un punto alto. Y en ese espacio voy a hacer 9 puntos altos. Listo. 9 puntos altos. Cuento 1, 2, 3, 4. En el 5 hago un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Aquí también me lo van a hacer igual. ¿Ok? Van a seguir su secuencia por aquí. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos. Aquí miren me quedan estos puntos para cerrar. Ya hice mi abanico acá. Entonces me voy a posicionar aquí y voy a deslizar. Entonces voy a deslizar estos puntos para llegar aquí a mi centro. Ok. Entonces deslizo este. Trato de deslizar un poco flojo. Porque estos puntos deslizados los voy a usar al final. Entonces para que se me haga fácil trabajar deslizo no tan apretado. ¿Ok? Ya está. Entonces aquí dejo 1, 2, 3, 4. Acá en el quinto me voy a traer es el hilo blanco. Deslizo. ¿Sí? Deslizo. Y allí voy a hacer 1 cadenita. 2, 3, 4 cadenitas. Voy a agarrar una lazada y miren lo que voy a hacer. Voy a trabajar 9 puntos. De acá 4, de acá 4 y este de acá del centro. Y aquí sí me voy a posicionar a este gancho. El que no tiene mango porque ya van a ver por qué. Entonces voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí. Hago 1 punto sin cerrar. El siguiente. Llevo 2 puntos sin cerrar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y 9. 9 puntos altos sin cerrar. Entonces aquí voy a agarrar una lazada y voy a cerrar todo junto. Ahí está. Todo junto. Entonces aquí hago 1 cadena. Y así es como se ve. Entonces lo que voy a hacer aquí es 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y me voy a posicionar aquí y voy a hacer allí un punto bajo. Entonces hago 1, 2, 3, 4 cadenitas lazada y me posiciono acá. Y hago 1 punto alto sin cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Agarro lazada y cierro todo junto. Y hago 1 cadena. Entonces de esta forma es como voy a ir cerrando por todo esto. Por todo lo que me queda de vuelta. ¿Sí amigos? Tal cual. Entonces vamos a continuar. Ok amigos, miren como se ve. ¿Sí? Ahora voy a cerrar aquí. Entonces acá ya hice mis 4 cadenas. Me posiciono acá. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde están los puntos deslizados y sí me cuesta un poco la verdad. Por eso les dije traten de no apretar. Ok. Llevo aquí 5. 6. 7. 8. Y la 9 que es este que está aquí. Ahí está. Lazada y voy cerrando todo junto. Ahí hago 1 en cadena. Y voy haciendo 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y me voy a posicionar aquí. Miren acá. Donde uní, ok. Donde uní mis hebras. Ahí. Ahí entonces les muestro cómo se ve nuestro bolsito. Miren que se va viendo precioso, la verdad. Entonces amigos, con esta vuelta que está aquí, ya aquí acabamos como si fuera un motivo. Quiere decir que en la vuelta que sigue, la vuelta número 3, vamos a repetir esta vuelta. Solo que lo vamos a hacer con el blanco como para que se vea como la flor completa. Fíjese que aquí está como a la mitad, aquí está a la mitad. Aquí en este mismo espacio voy a levantar allí con un punto bajo. Ok. Acuérdense que acá iniciamos también con un punto bajo. Entonces voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí en este hoyito. ¿Sí? Aquí. Y allí voy a hacer 9 puntos altos. ¿Ok? Igual que acá. 9. Entonces llevo 2. 3. 4. Aquí sí voy a cambiar con este porque trabajo mejor con este ganchillo, amigos. Llevo 4. 5. 5. 6. 7. 8. Y 9. Entonces me voy a posicionar aquí y hago un punto bajo. Y ahí está. ¿Ven? Así es como se ve. Entonces voy a repetir. La lazada me posiciono acá y hago lo mismo. 9 puntos altos. Y eso es lo que voy a hacer por toda la vuelta. Vamos a continuar y nos vemos aquí al final para mostrarles nuevamente el cambio de color. Y así avanzar. Y bien, amigos, ya terminé aquí. Les muestro cómo se ve. Me encanta cómo se ve. Miren qué cosa más linda. Entonces, nada, amigos. Ya aquí es continuar. Les voy a mostrar cómo cambio de color nuevamente. Y ya después vamos a continuar hasta tener la altura que necesitamos o que queremos para nuestro bolso. Miren, para cambiar de color solamente cuando vayamos a trabajar esta vuelta es que vamos a deslizar los puntos. Recuerden que acá para deslizar no aprieten, no ajusten tanto para que al trabajar la siguiente vuelta se nos haga más fácil. Ok, deslizo, ya está. Y el último, cambio de color. Aquí voy a cortar y voy a añadir. Añado, deslizo, ajusto acá. Voy a hacer una cadena. Voy a volver a trabajar aquí un punto bajo y levanto con 1, 2, 3 cadenas. Una lazada y empiezo. Desde este punto hago 9 puntos altos sin cerrar. Ok, entonces me posiciono en el siguiente. 2 3 4 5 6 7 8 y 9 Aquí no cambié de gancho y miren cómo me queda de apretadito. Entonces acá agarro la lazada y voy cerrando. Cierro con 1 cadena. Y pues ya, así es como van a continuar. Ya ustedes saben, esta vuelta es igual que esta vuelta. Y es igual, ¿sí? Entonces aquí van a continuar repitiendo el mismo proceso la cantidad de vueltas que sea necesario para que tengan la altura que ustedes quieren. Así que vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver aquí ya avancé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Sí, y estas 8 vueltas me miden aproximadamente, a ver, un total de 15 centímetros, ¿ok? Y esta es la medida que yo quiero para mi bolso. Sí, esa es la medida. Si ustedes quieren que su bolso queda más grande, entonces pues ya saben que hacen más vueltas. Entonces me voy a posicionar aquí y voy a hacer una cadena y allí vuelvo a hacer un punto bajo. En cada cadenita, en cada espacio vamos a hacer puntos. Entonces, acá yo tengo un punto bajo, acá, acá, aquí, aquí, aquí tengo la cadenita, pues allí hago un punto, miren, entonces así vamos a hacer, a seguir tejiendo un puntito en cada espacio, ustedes más o menos ven allí donde van a hacer sus puntos, traten de no pegarlos tanto, tampoco separarlos tanto, entonces, nada, vamos a seguir por esta vuelta y nos vemos aquí. Muy bien amigos, aquí ya terminamos esta vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a realizar la tapa del bolso. Para realizar la tapa es súper fácil, como pueden ver aquí, yo puse estas marquitas y es muy importante que ustedes también lo hagan. Para hacerlo, la verdad es que es bien fácil, solo tienen que aplastar bien su bolsito, lo ponen así que quede derechito y lo van a poner así. En la esquinita, ¿sí? La esquinita de acá y la esquinita de acá, allí ponen una marquita en cada lado. Y van a contar sus puntos que están aquí solamente del lado de ustedes y en el centro tienen que poner una marquita también, ¿ok? En mi caso me dio 29 puntos, el punto número 15 lo marqué ya que esa es la mitad de mis puntos de este lado. Ahora, como pueden ver, mi final de vueltas está aquí, miren, está un poquito más allá de lo que es la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo me voy a insertar y voy a deslizar solamente 2 puntos, ¿ok? Porque necesito llegar aquí donde tengo 2 puntos antes de la marquita. Fíjense, 1, 2 y aquí está mi cierre. Entonces, voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí y allí voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, ya podemos sacar la marquita. 4 y 5 puntos. Ahí está, 5 puntos. Entonces voy a contar 1, 2 y allí voy a hacer un punto deslizado. Después de hacer ese punto deslizado, ahora vamos a deslizar 3 puntos. Acá deslizamos 1. Acá deslizamos otro y vamos a deslizar 1 más. Vamos a girar y ahora vamos a agarrar una lazada y nos vamos a posicionar aquí donde está el primer punto. Ahí hacemos 1 punto alto y allí hacemos otro punto alto. Porque en esta vuelta vamos a tejer aumentos. En el siguiente, igual 2 puntos. En el siguiente, 2 puntos. En el siguiente, 2 puntos. En el siguiente, 2 puntos. Así. Ahora vamos a contar aquí 1, 2, allí tejemos un punto deslizado. Ahora vamos a deslizar nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3. Y en esta vuelta nos corresponde hacer caladitos. ¿Sí? Vamos a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí donde está mi último punto. Ahí hago 1 punto alto. Hago 1 cadena y en el siguiente espacio hago 1 punto alto. Cadena. En el siguiente espacio hago 1 punto alto. Cadena. En el siguiente espacio hago 1 punto alto. Y así voy a continuar por toda la vuelta. Muy bien, ya trabajamos el último punto. Vamos a contar aquí 1, 2, aquí deslizamos. Y ya terminamos esta vuelta de caladitos. Para la vuelta que sigue, que sería la vuelta número 4, vamos a hacer un punto en cada espacio. Pero antes de eso vamos a deslizar 3 puntos otra vez. 1, 2. Y 3 puntos. Doy la vuelta y empiezo con 1 punto en cada espacio. Lazada y desde este espacio hago 1 punto alto. Aquí en el espacio de cadenita, acá, hago 1 punto alto. Acá en el punto alto hago allí 1 punto alto. Acá en la cadenita hago 1 punto alto. Y así voy a trabajar por toda la vuelta, ¿ok? Punto en cada espacio. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta. Voy a contar aquí 1, 2, y allí hago 1 punto deslizado. Voy a deslizar otra vez 3 puntos. 1, 2. Y un tercero. Y un tercero. Ahí está. Voy a girar. Y voy a ahora empezar a tejer caladitos otra vez. Voy a agarrar una lazada y en este espacio me voy a posicionar y hago mi primer punto. Entonces hago 1 cadenita y me posiciono en el siguiente punto. Hago 1 cadenita y me voy a posicionar aquí en el siguiente punto. Y de esta forma voy a continuar por toda la vuelta. Muy bien, amigos, miren, ya aquí me toca deslizar. Voy a contar aquí 1, 2. Deslizo y ahora voy a contar 3 puntos. Y los voy a deslizar 1, 2. Y acá el de mi marquita sería el tercero. Ahí está. Y deslizo. Giro. Y ahora voy a empezar a tejer puntos altos. Acá hago el primero. Y ahora voy a tejer acá en el espacio de la cadena 1, acá 1, acá 1. Y así voy a continuar por toda mi vuelta. Y nos vemos aquí. Bien, amigos, ya terminé toda esta vuelta. Entonces ahora aquí voy a sacar la marquita. Y voy a deslizar allí, ¿ok? Aquí, donde está la marquita, donde estaba, deslizo, hago una cadena y voy a cortar. Jalo. Y de esta forma ya tenemos terminada lo que es la tapita, ¿sí? Y aquí por dentro podemos esconder esta cola de hebra que nos ha quedado. Y miren, así es como se ve. ¿Qué les parece? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El cordón que va a estar aquí para realizarlo va a ser súper sencillo, amigos. Porque miren, yo tengo acá estos ganchitos. Estos ganchitos los puedes encontrar en Mercado Libre. Si eres de Perú, en Gamarra o en algún sitio donde vendan accesorios para carteras, ¿sí? Entonces yo voy a poner esto para acá porque voy a empezar a hacer el cordón. Me voy a posicionar aquí. Y voy a empezar a hacerlo. Me saco por acá. Y hago allí un punto bajo. Y repito, ¿sí? Me vuelvo a posicionar aquí. Saco. Y hago un punto bajo. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Vamos a ver. Cinco. Vamos a hacer uno más. Seis. Ahí está. Entonces ahora hago una cadena. Giro. Y desde este punto hago puntos bajos. Así en cada espacio. Giro. Giro. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Y así voy a ir. Hasta que tenga el tamaño que yo quiero para mi cordón. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos. Como pueden ver. Ya tengo mi correa lista. Mide aproximadamente 93 centímetros. ¿Sí? Para que tengan como referencia. Esa es la medida. Ahora vamos a colocar el gancho. Miren. Este de acá. Aquí a mi tejido. Entonces yo lo voy a poner de esta forma. Me voy a posicionar aquí. Voy a jalar hebra. Saco. Y acá voy a hacer un punto bajo. Repito el proceso. Acá punto bajo. Repito. Acá. Acá. Y acá. Entonces de esta forma pues ya está listo. Hago una cadena. Y voy a cortar dejando una colita más o menos larga. Porque voy a esconder. ¿Ok? Saco. Y voy a esconder por este ladito con una aguja lanera. Y bien amigos. Aquí miren. Ya tenemos listo. Ya escondí todas las hebras. Miren. Como se ve. La verdad es que casi ni se nota. Entonces. Ahora una vez que ya tenemos listo esto. Me voy a posicionar a mi bolso. Y voy a poner los ganchitos por aquí. Ahí. Y el otro igual. Y bien amigos y amigas. Así ya quedaría nuestro bolso o cartera. Terminado. Ya está todo fijadito. Espero que les haya gustado mucho el tutorial de esta carterita. Si así fue. Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda suscribirte si no lo has hecho. Así que bueno amigos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Por todo el cariño. Por favor dale like. Que yo lo pueda ver. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.